¿Quién era Beatriz Álvarez Guerra? La actriz que murió en sus vacaciones. Se dio a conocer una triste noticia que vistió del luto al mundo del espectáculo. La actriz española Beatriz Álvarez Guerra murió a los 28 años de edad en un accidente automovilístico. Su novio de 24 años era quien iba manejando el vehículo, el cual cayó a un río. Nacida en la capital de España en el año de 1994, Beatriz Álvarez Guerra contaba con diversos estudios y hablaba varios idiomas, entre ellos el inglés y el francés. Participó en varios cortometrajes como Los Inocentes, Lucha de Clases, Se Fue y Vino o Te Fuiste Antes que el Tiempo. También incursionó en el teatro en obras como La Noche Árabe de 2020, en donde interpretó a Fátima Mansur, la protagonista de la obra, o Mi Sombrero de 2018.